Buenas tardes, estamos con Liliana Aristizábal que viene de Santa Rosa de Cabal. Vamos a ver para aprender con la empresa Quindío Venture, en Buenavísa Quindío. Mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo nos sentimos? ¿Bien? Espectacularmente bien. Un sueño realizado. Vamos a verificar que todo es senador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí un cultivo de café y de plátano. Son unos aéreos. Esos cultivos de café y de plátano aquí. Mucho al barco. Es un barco bonito todavía. La guasa. Sí, agua. Que buena vista. Exacto. Tiene forma de cabeza de burro. La trompa al izquierdo de las orejas al fondo. No es muy difícil de tenerlo agarrado. Hace parte del paisaje, ¿cierto? Bien. Por ahí están ellos girando. Entendemos que llevamos una corriente térmica. Vamos a ir a mirar como ellos Para la cara de turismo Ay mira, entonces ustedes hacen eso El sismo Ya, ya, ya El grande es Caicedo En ese valle de maravales Están estudiando los escultivos de maíz, piña y dana Todo lo que está haciendo el color café allá al fondo Es cultivo de maíz que ya está llamado en plastiega Ya están empezando a cosechar Ah, muy listo Ahora hay a tres tierras Acuacate, acuacate, acuacate Acuacate, acuacate, acuacate Acuacate, acuacate Y pimentón Aquí se da de todo De todo, si señor Es una despensa Si, es que... Mira las paquitas Ay, tan bonitas Mira como son chiquitas Cierto que sí Muy pequeñitas Hola niños Yo los amo Yo los amo Y además que hacen una función más buena La perfecta Pues eso digo yo Yo estoy viendo que lo está haciendo muy bien Pero vamos justo sobre, está el parapente de maíz Y después hay una línea de guaduales Ok Pero tenemos mucha altura Sí Por ejemplo el amarillo con verde Míralo allá paso ya Parece que sí va bajando Sí Ya está próximo a enterrizar